...y hacemos un rito para que llueva, porque esto es lo que parece que esperamos de Pedro Sánchez. La verdad que está dicho, en España en su momento se iba a hacer un plan hidrológico nacional, que el señor Zapatero lo desestimó al día siguiente, ahora está moviendo los efectos, por ejemplo, en Tarragona, pero es que además no es que se haya hecho un plan nacional, porque hay muchas cuencas que el agua se tira al mar y otras que están más necesitadas. Con ese plan nacional hubiéramos tenido suministro de agua, además si vamos manteniendo el sistema de presas, porque hay que decir que España por su disposición y por sus ríos, pues por ejemplo, tiene siempre problemas de sequía, la tiene históricamente. O sea, la sequía no viene ahora por el cambio climático, como lo quieren hacer ver, sino que siempre ha habido sequía. Por ejemplo, en el año 82, 1982, hubo una alarma de sequía brutal y unas restricciones de agua brutales, teniendo más pantanos que ahora. Entonces, ¿cuál es la conclusión que quiere sacar Sánchez? Pues parece que Sánchez tiene una auténtica cruzada contra la agricultura, contra la ganadería y también contra la población, porque una vez que deje sin agua a la agricultura y a la ganadería, pues seguramente que también nos quedamos sin agua al resto de la población. ¿Cuál es la alternativa? Esa es la pregunta que nos hacemos. Parece que quieren crear una situación muy determinada en la cual puedan vender la basura esta que se llama Agenda 2030 y la basura de la dictadura climática, de que todo esto es consecuencia del cambio climático. Hombre, es que el cambio climático tiene nombre y apellido, se llama Pedro Sánchez.